Estamos probando bases y queremos contarles. Estamos ya con Pacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Que las bases se prueban en el cuello, ¿no, Pacho? Exactamente, como que por acá lo ideal es probar como que por acá sí, pues... Tu base está bonita, pero un poquito oscura. Está recompensando. Sí, no, no, por ejemplo, yo le aplico acá la base a Lore en esta zona de acá de su cuello, donde están sus clavículas, y realmente la base se pierde. Lo ideal, chicas, es que la base realmente se pierda con esta parte del escote. Con el tono. Sí. Entonces, es el de base. Sí, totalmente, es un base. Te conto, mi amor. No, de verdad. Entonces, así probamos nuestras bases. Antes de maquillarnos, siempre hay que tener el cutie súper limpio, hidratado, con una base ideal para tu color, porque ahora vamos a aprender a hacer un maquillaje de día que lo vamos a convertir en noche, para las que están en la oficina. Exactamente. Hoy en día, ustedes, las mujeres, viven, pero así, volando por aquí, por allá, y necesitan, digamos, maquillajes rápidos que se les vean lindas, espectaculares, pero muy rápido. Y la idea es que si, por ejemplo, están en el día, están trabajando todo el día, por aquí, por allá, en la tarde, de repente, se retocaron un poquito, y en la noche ya no necesitan de maquillarse todo el rostro, que usas Lorena. Simplemente, sobre lo que tienen, van a hacer unos pequeños retoques, y van a transformar ese maquillaje de día o de oficina para una noche de discoteca, como por ejemplo. Perfecto. Por ejemplo, veamos aquí. Aquí teníamos el maquillaje en tonos marrones y rosas, ¿no? Exactamente. El de día. Con Sofi, en este lado, tenemos un maquillaje de día normal, muy bonito, que ahí en pantalla se le ve su carita linda, hermosa, pero, este, es un maquillaje tranquilo que para el diario vivir, para, digamos, este, o se van de compras, si quieren, por ahí, se van a una boutique o salen por ahí con unas amigas. Pero, ¿no quiere decir que te lo tienes que retirar para arreglar de rápidamente para la noche? No, no, la idea es esa. Justamente, como vivimos en un tiempo tan agitado, la calidad de las bases de los productos, también como son altamente hidratantes, nos va a ayudar a proteger la piel, además que ahora los productos vienen con profesor solar, y se me hace un trabalenguacita. Muy bien, empezamos, Nacho. Bien, vamos a hacerlo. La idea es, de lo que tenemos en base de este ojito que acá lo tenemos, vamos a llevarlo hacia este típico maquillaje de smokey eyes, vamos a ponerle un poquitito de sombra iluminadora en el párpado superior, bajo la ceja, vamos aplicando un poquito de sombra clara. Puede ser también con acabado bien reflectivo, eso que va a hacer, nos va a ayudar a darle mucha iluminación al párpado. ¿No es cierto, Mirabel, para que vayas aprendiendo tu lección número dos? Sí, yo ya estoy maquillando, tú has visto, gracias a Pacho. Exacto, pero claro, pues hija, tienes que lanzarse. Todas tienen que lanzarse a hacerse sus maquillajes. Ponemos un poquitito siempre, me gusta ponerle un puntito de luz a la altura del lacrimal, y luego tomamos nuestro lápiz negro, y vamos a dibujar como una especie de media luna en el párpado movible. En el caso de Sofie, ella tiene sus ojos bastante hermosos, una buena constitución y relación entre el párpado movible y el párpado fijo. Bajo la ceja tenemos una buena composición del arco, esta zona de acá, con bastante volumen, y se ve un ojo muy lindo. Pero recordemos que siempre el maquillaje nos va a ayudar... Y sin miedo, ¿ah? Porque dirán que ahora me pinto todo el ojo negro. Y ahora, ¿qué hago, dice? ¿No es cierto? Entonces vamos chequeando. A ver, abre tu ojito. Cuando abrimos y vemos, debe cubrir ligeramente un poquitito, se debe sobresalir la línea que estamos trabajando con el lápiz. Aperitas debe sobresalir. A ver, abre tu ojito. Ahí está. Cuando vemos esa pequeña sombrita de lápiz que está sobresaliendo, es el momento en que tenemos que tomar un pincelito y vamos a comenzar a difuminar el lápizito. Con pequeños movimientos, vamos dándole para mover el lápiz. Como el lápiz tiene una textura cremosa, va a deslizarse suavemente y creando una escala de grises. Ahora, ¿este maquillaje es recomendable para párpados chicos o para cualquier tipo de ojo? Puede ser para párpado chico también y para párpado grande. Como es un maquillaje de moda, inclusive puede ser hasta ojos un poquito hundidos, que a veces recomendamos nosotros los maquilladores que en ojos un poco hundidos preferible es no abusar de los oscuros porque va a dar demasiada profundidad. Pero en esencia, el concepto de este estilo de maquillaje, porque este es un estilo, es oscuro básicamente. O podemos trabajarlo también en tonos marrones para que no se vaya tanto, tanto, tanto hacia los colores demasiado oscuros y que absorba demasiada luz. Una vez que tenemos... A ver, mírame eso, ¿sí? Muy bien, ahí más o menos, ahí tenemos ya una elevación del oscuro y vamos a ponerle un poquito de sombra gris. Pongo un poquitito de sombra gris que es para lograr esta gradación, el esfumado, para llegar hacia el color claro. Realmente... ¿Ya no se usa que te eches la sombra supermarcada diferenciando un color de otro? No, pues se usa más el esfumado, ¿no? Para que haya una transición del color claro hacia el color oscuro y no se perciba muy claramente dónde comienza uno y dónde termina el otro. Acá con una brochita seguimos enfatizando y tomo un poquitito más de sombra negra, ahora sí sombra negra, cierra un poquito, y voy marcando en el párpado movible para dar la profundidad, porque además sellara el lápiz, porque yo solamente en el párpado móvil he trabajado con la sombra, con el lápiz negro, perdón, que tiene una textura cremosa. ¿Por esa técnica te permite también, Pacho, que el maquillaje te dure toda la noche? Por supuesto, como es un maquillaje para fiesta, para discotequear, tenemos que tener el maquillaje que dure largas horas. Si no estás haciendo ojitos y ya se te cae un pedo de sombra. Y se cae de sombra, usted hace maquillaje, se cae. Y luego le haces también el delineado. El delineado inferior, de esta manera, y unimos el delineado inferior con el superior, acá. Yo quisiera que, por favor, Nicolasa pusiera bastante atención porque su maquillaje, no sé qué le pasa o quién la está maquillando últimamente. No sé quién la maquilla últimamente, Nicolás. Ella, ella. Es que como no se quiere cambiar de lente. Pero qué barbaridad, pues, ¿qué falta de confianza, Nicolasa? ¿Por qué no me llamas? Ah, bueno, esa es la nueva técnica. Se llama maquillaje morse. Maquillaje... Braille. Braille. Braille, no morse, no. Braille. Morse. Morse es el del telégrafo. ¿Monce o monce? No, no. Monce es... Morse es el telégrafo, no. Ah, ya. No, ese es braille, al tacto. Al tacto. Levanta la mirada. Y vamos retocando un poquito con la sombra negra. Oye. Como que nos parecemos, ¿no? Hola. ¿Qué haces en tu vida? Oye, a ver, muerde. Estoy viendo a mi doble. Parece un espejo, mira. A ver, mírate el espejo. Ay, parecemos un espejo, igualitas. ¡Ay, qué nervios! Ya ves. Pero creo que también te echas mucho brillo labial. Demasiado. Porque su labio es la mitad de lo que... La pestaña postiza se le está cayendo. No, no, no. ¿Qué? Las compro por metros en el mercado se entra allá. No, Nicolasa. Chao doble. Ay, no sé. Igualitas son. Ay, Nicolasa, Dios mío. Levanta la mirada. Nicolasa es coqueta como ella sola. Qué barbaridad, Nicolasa. Listo. Ya terminamos por ahí. Ahora, parte importante, si les cae un poquito de sombrita, no se me asusten. Tomamos un poquito de polvo claro. Miren. Levantamos la mirada. Levanta. Y suavemente vamos como que barriendo con un pequeño movimiento y sale lo que cayó. Muy bien. Con un polvito claro. Miren ustedes. Esa Nicolás es tremenda. Sí, porque a veces uno se... Miren, y meten el... Sí, no, no, no. Mejor es... Ya se hace una raya. Sí, sí, sí. Lo mejor es con un pincelito suave. Recuerden que los pinceles de... De pelito de Marta son los mejores. De verdad, ¿verdad? Son tres tonos difuminados bien con esta técnica y ahora le vamos a echar su rubor. Ahora un poquito de rubor. Vamos a acentuar un poquito el rubor en tono rosa. De esta manera. Ella, este, tiene un... Sofie tiene un pómulo espectacular. Tiene una estructura ósea muy linda. Pero de todas maneras, yo veo en la tele y me encanta. Se le ve preciosa. ¿Y qué vas a usar? Este es un maquillaje inspirado también en esta diva del cine, El Brigitte Barbot. Ella, por los años fines de los 50 y el principio de los 60... ¿Y qué vas a echarle en los labios? En los labios ya vamos a hacer un brillito. Como ya hemos marcado el ojo... ¿Se nos va el tiempo? Se nos ve el ojo ahí. Ya, listo. A ver. Un brillito muy suave. Un brillito muy suave. Miren ustedes. Solamente un gloss para resaltar estos hermosos labios que tiene Sofie. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. ¿Verdad que se parece a Brigitte Barbot? Sí, es que está inspirado en Brigitte el maquillaje. ¿Y tú también te pareces a Brigitte Barbot? Linda cara tiene esta niña, ¿no? Preciosa. Pacho, ¿dónde te encontramos? Ay, bueno, en el 999-243432. ¿O en el Facebook? O en el Facebook como Alejandro Álvarez de Rivero. Pero quería agradecerle a Mónica Chacón por su escuela y su agencia de modelos y comentarte que mañana es el casting, el primer casting para la modelo Elite. ¿Tú sabes qué tenemos? Mañana en la escuela de Mónica Chacón. En la escuela de Mónica Chacón. Un beso para Moniquita, la extrañamos siempre. Muchas gracias. De verdad, está guapísima. Hermosísima, linda, linda, linda. Ella también ha sido candidata a Miss Perú, quedó en segundo. Mira esa belleza de niña. Nicolás se quedó tercera. Nicolás se quedó tercera. Nicolás se quedó tercera. Es su gemela, mira, es su gemela. Muy bien. Ella quedó como Miss Tercera Edad. Nicolás, amor. Bueno, Pacho, querido, un beso. Nos vemos. Yo me quedo aquí con Pacho viendo los secretos de belleza para ver qué gloss le echamos a usted. ¿Qué tiene usted que contarnos? Yo soy igualita, Sofi. Mira, solamente que mis ojos son azules. Bueno, ahora sí. Arroz con calamares. ¿Quieren ver cómo se hace un arroz con calamares en su tinta? Pues vamos a verlo. Hola, Lorena. Nos encontramos acá en el restaurante Sabor Marino y en esta oportunidad le voy a preparar un arroz con calamares en su tinta. Empezamos con la mantequilla. Vamos a la de fuego. Un poco de cebolla picadita. Una cucharita de ajo. Adoramos el agreso. Los pimientos borrones. Y acá vamos a agregar lo que es la tinta del calamar. Para que dore un poquito. Agregamos los calamares. Salteamos un poco. Un poco de vino blanco. Un poco de sazonador. Un poco de sal. Y acá agregamos lo que es el arroz. Salteamos un poco de arroz. Para que se mezcle. Un poco de fondo de pescado. Agregamos las alberquitas. Vamos a sellar lo que es los tentáculos del calamar para decorar el plato. Bueno, ya está quedando ahí el color del arroz, calamar. Tenemos el plato para servir el arroz. Está doradito los calamares. Bueno, ya tenemos ahí el arroz con calamares en su tinta. Ahora decoramos con los tentáculos del calamar. Para finalizar le ponemos el quesito. Queso palmesano. Y ahí tenemos nuestro arroz con calamares en su tinta. Bueno Lorena, acá te presento el arroz con calamares en su tinta. Y pueden venir a disfrutarlo acá en el restaurante Sabor Marino. Y ya está. Aprendieron a hacer esos calamares en su tinta riquísimos. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos con lo último de Hola Perú. Ya volvemos.